¿Qué es la mayoría de los depósitos? ¿Qué es la mayoría de los depósitos? Cuando le dije porque volvía, me dijo porque quería dar la cara, que quería cortar la versión de él. Me pareció un loco muy... ¿En eso? Porque yo incluso le dije, ¿para qué volvés? Si sabés que vas a ir preso. Es más, me dijo, tenía tres opciones. En Estados Unidos no me podía quedar porque sé que eventualmente me podían extraditar. Pero yo soy ciudadano italiano y me podía ir a Italia y de ahí no me traen como no traen a todos los milicos, estos asesinos que están ahí que nunca los trajeron. Lo estoy citando, no estoy emitiendo opinión tampoco de los milicos. ¿Se acercó a vos directamente o le planteaste? Estábamos en la entrada, exactamente, estábamos en la entrada de la sala VIP y nos dimos cara a cara. Le dije, ¿vos sos Sanabria? Sí, le dije. Y me dijo, sí, no lo reconocí, está muy flaco. Las imágenes de los medios a veces aparecen medio gorditos. Acá está bien, bien flaco. Y me dijo, sí. Y ahí le dije, ¿y por qué volvés? Y ahí fue cuando me agarró 25 minutos el psicólogo. Le dijo, estoy pasando una depresión terrible, estoy empastillado hasta la cabeza. Le dijo, sí, 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 sí.